Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Heraclio Cepeda Don Chico que vuela, te paras al borde del abismo y ves al pueblo vecino, enfrente, en el cerro que se empina ante tus ojos, subiendo entre nubes bajas y neblinas altas. Adivinas los ires y venires de su gente, sus oficios, sus destinos. Sabes que en línea recta está muy cerca. Si caminaras al aire en un puente de hamaca suspendido entre los cerros, podrías llegar como el pensamiento en un instante. Y sin embargo, el camino real, el camino verdadero, te desploma hasta los pies del cerro. Bajando por vericuetos difíciles, entre barrancas y cascadas, entre piedras y caídas, hasta llegar al fondo de la quebrada, donde corre espumeando el gran caudal del río, que debes cruzar a fuerza para iniciar el ascenso metro tras metro. Muchas horas después, llegas cansado, lleno de sudor y lodo y volteas la cabeza para ver tu propio pueblo a distancia, como antes viste la plaza en la que estás ahora. Ahí es donde le das la razón a don Pacífico Muñoz, don Chico, quien no soporta estas distancias que tú has caminado. Y dice que ir a pie es inútil y a caballo, tontería, que para estas tierras volar es indispensable. Hace años que le escuchaste los primeros proyectos de vuelo y contrabuelo. Fue cuando sentado, como tú ahora, al borde del abismo viendo al otro pueblo, dijo dándose un manotazo en las rodillas. Si no es tanto lo encogido de estas tierras, si no lo arrugado, montañas y montañas acrecentando las distancias. Si a este estado lo plancharan, le ganábamos a Chihuahua. Y ya ha vuelto llano a caminar más rápido. Pero así como estamos, solo vueltos pájaros para volar quisiéramos. Y así fue, como la locura del vuelo, se le fue colocando entre oreja y oreja a don Chico, como un sombrero de ensueño. Volar fue la única pasión que le impulsaba en el día, a otro día, a otro mes, para seguir viviendo un año y otro año más. Si no fuera por el ansia del vuelo, habría muerto de tristeza desde hace mucho tiempo, como tú me comentaste el otro día. Don Chico subía, tú lo viste muchas veces, al cerro más alto para contemplar las distantes montañas azules y perdidas entre el vaho que viene de la selva. Allí, sentado en la piedra, donde escribió su nombre, tú escuchaste muchas veces a don Chico. La tierra desde el aire está al alcance de la mano. Los caminos son más fáciles al vuelo. ¡Qué cerca están los mercados y las plazas a ojo de pájaro! Los valles y los ríos y las cañadas y cañones, los campos sembrados, los ganados en potreros lejanos, las ciudades nuevas y las viejas construcciones perdidas en la selva y al fondo el mar. Don Chico inventaba una prodigiosa geografía expuesta a los ojos en vuelo, ávidos ojos tratando de reconocer ranchos y rancherías, llados y ríos, caminos, pueblos, lagos y montañas vistas desde arriba, desde el sueño, desde el aire de un sueño. Don Chico regresa al pueblo con la boca seca, abrasada por la fiebre de la aventura que les pesa la lengua. Le ves llegar a la plaza y tomar de la fuente agua con las manos, enjuagarse, refrescarse la cara y declarar muy serio. Señores y señoras, voy a volar. ¿Recordarás cómo todos subimos y bajamos la cabeza para decirle que sí? ¿Qué cómo no? ¿Qué claro? Don Chico que vuela. Y por dentro sentiste la risa alborotando el pecho y la barriga y tú aguantándote. Don Chico entró a su casa, cogió una gallina, la pesó minuciosamente, anotó la lectura de la báscula, midió la distancia que va de punta a punta de las alas, anotó eso también, acarició a la gallina y la regresó al corral. Inventó un complicado cálculo para conocer la secreta relación existente entre el peso del animal y el tamaño de las alas, que permite vencer la gravedad y levantar el vuelo. Don Chico dudó un instante si era adecuado tomar una gallina para tal experimento. Una paloma de vuelo largo habría sido mejor, pero en su corral no había palomas. Habiendo encontrado la fórmula que explica la relación entre el peso de la gallina y el tamaño de sus alas, se pesó él mismo, anotó la lectura y, aplicando la fórmula descubierta, calculó el tamaño de las alas que habría de construirse para poder volar. Apuntó la cifra en su libreta, se frotó las manos y se fue al parque. El problema era ahora el diseño de las alas. Pensó que el mejor material era el carrizo ligero y fuerte. Se detuvo un momento para dibujar con un palito sobre la tierra el esquema de su estructura. Satisfecho lo borró con el pie izquierdo y grabado en la memoria lo llevó a su casa. Para recubrir la estructura nada mejor que el tejido del petate, la dúctil alfombra de palma. Una vez que hubo construido las alas, descubrió molesto que eran pesadas para sus fuerzas. Recordó la relación entre las alas y el peso de la gallina y no se atrevió a modificarla. Se suscribió a una revista sueca donde aparecían lecciones de gimnasia y dedicó algunos años a esta dura disciplina. Satisfecho sintió cómo aumentaban sus bíceps, crecían sus tríceps, se endurecían sus músculos abdominales, se marcaban nítidamente los dorsales y una potencia sentía nacer Don Chico desde el centro de su cuerpo. En el año sexto de su experimento, movía con destreza las alas. Con sus brazos aleteaba movimientos, llenos de gracia, en un simulacro de vuelo, no de gallina torpe, sino de agilísima paloma. En el pueblo había un orgullo compartido. Don Chico prometió volar antes de las fiestas patrias y se invitaba a los patios a simular el arte complejo del vuelo. Acudía siempre hasta que descubrió que tales convivios no eran nacidos de la admiración a su técnica, sino tan solo el interés de producir ventarrones en el patio que barrieran de hojas y basura todo el pozo. Unos días antes de las fiestas patrias, alguien levantó la cabeza. No se sabe si fue Ramón o Martín o Jesús el primero que lo vio, lo que sí se sabe que al instante todo el pueblo levantó la cabeza y vimos a Don Chico arriba del campanario con las alas puestas, iniciando cauteloso el aleteo que habría de conducirlo a la gloria. Detenía a veces el movimiento, se mojaba con saliva el dedo y comprobaba la dirección del viento. Habría de par en par las alas y descansaba la cabeza sobre el hombro, semejante a nuestro viejo escudo nacional. De pronto reinició el aleteo. Resortó la pierna derecha contra el muro del campanario para tomar impulso. Apuntó el pie izquierdo hacia el porvenir. ¿Qué tal era el nombre de la cantina que está enfrente de la iglesia? Y se dispuso a iniciar la epopeya. Alguien le preguntó tocándole la punta del ala izquierda. ¿Va usted a volar, Don Chico? Seguro, respondió. ¿Y llegará lejos, Don Chico? Lejísimos. ¿Y de altura, Don Chico? Altísimo. ¿Al cielo llegará, Don Chico? Al cielo mismo. La cara de aquel que preguntaba se iluminó. Por vida suya, Don Chico, llévele al cielo este queso a mi mamá, que se murió con el antojo. Don Chico aceptó con ligereza el queso, buscando deshacerse del impertinente sin considerar el error que habría cometido. No se sabe si fue Ramón o Martín o Jesús, el primero que hizo el encargo al otro mundo. Lo que sí se sabe es que al instante todo el pueblo subió al campanario, y Don Chico siguió aceptando quesos y chorizos dulces y aguardiente, tostadas y jamones para llevar al cielo. Cuando Don Chico resorteó la pierna derecha, siguiendo la dirección al porvenir, abrió el espectáculo grandioso de sus alas. El pueblo escuchó el estruendo de carrizos rompiéndose y petales rasgándose en el aire, y quesos, rodando por la calle. Cuando el silencio volvió, alguien dijo, lo mató el sobrepeso, si no fuera por los encarguitos. Don Chico, vuela. Fin No hay vacantes. Todos los que radicamos en chapas y que somos inútiles y pusilánimes de nacimiento, acariciamos un mismo sueño, una sola ilusión, la de conseguirnos un empleo de gobierno. No importa el sueldo ni el lugar, la cosa es entrar. Tampoco nos importa no estar capacitados para desempeñar el empleo que la suerte nos depare. Allí se aprende. Pensamos filosóficamente. Y efectivamente, allí se aprende a ganar un sueldo de puro toque usted maestro. ¿Quién podrá convencernos de que no podemos conseguir un empleo? Nadie. Nacimos para empleados públicos y se acabó. Y caso curioso, aquellos que nos hemos distinguido siempre como cobardes e inconstantes para enfrentarnos a una situación difícil. En cuanto se trata de conseguir empleo, nos revestimos de una fe inquebrantable y nos volvemos más tenaces que los enamorados brutos. Valientemente nos abonamos por meses, corridos para pedir audiencias. Todas las mañanas sonrientes y melosos, saludamos a un portero más que Romero Carrasco. Y le decimos al oído con esa entonación de voz que se usa en los velorios y casamientos. Quiero ver al secretario general. A él y a mí nos urge hablar. Al mes ya no esperamos en la antesala de palacio a que nos llame Romero Carrasco. Nos sentamos en una banca del parque a esperar el llamado que nos prometieron. Ya nos tienen en cuenta. Pero como nunca nos llaman, a los seis meses nos convertimos en enemigos del gobierno, que no supo aquilatar nuestros méritos. Y en la hospitalaria banquita del parque esperamos tres años y medio que le faltan al gobierno que no supo comprendernos. Esperamos, digo, con una constancia de dieciocho quilates a que suba el otro. Con ese sí, le decimos a nuestras pobres mujeres que han perdido el crédito y no les dan fiado en ninguna parte con ese si la tenemos asegurada. En los primeros días del diciembre último he visto cosas tremendas en materia de empleo manía. Una mañana clara y diáfana, en que las golondrinas cruzaban rápidas por la bóveda azul como saetas aladas, así dicen los escritores instruidos. Me planté el traje de andar despacio y muy elegante, como lo ponen a uno a la media hora de haber estacado el cuero, me dirigí a palacio. «Ya es tiempo de que te abones», me había dicho mi mujer, y obedecí. Horror al entrar a palacio, me quedé frío. Había como ochocientos compañeros de oficio amontonados en los corredores. Hacían cola, parecía una casa de empeño. Me escurrí entre la multitud. Eran todos desconocidos para mí. Había de todo el estado, con trajes de drill, tiesos y almidonados unos. Otros con descoloridos trajes de casimira pestosos a bencina. Hablaban en voz baja. Se enseñaban papeles unos a otros. Yo estaba cohibido, espantado. De pronto un señor vestido de amarillo se me acercó con los brazos abiertos. Me abrazó. Era un hombre panzón y bigotudo con dos hermosas cáscaras de frijol en los dientes. «¿Hasta cuándo?», me dijo. «En mi vida había visto aquel elefante». «¡Qué milagro!», le contesté. «No es milagro», repuso. «Salí electo presidente municipal de mi pueblo». «¿De su pueblo?». «Sí, San Coloteo». «¿A poco no se acuerda?». «¿Cómo no? Conozco, lo felicito». «¿Y usted? ¿Siempre en el oficio?». «Sí, en eso ando». «Ya me lo conoció», pensé. «Por allá no nos olvidamos de usted y sus paisanos», siguió diciendo. «Aquel perol que me compuso usted. Todavía está sirviendo». «¿Perol? Yo no compongo peroles». «¿Cómo que no? Si usted es húngaro y pasó con sus paisanos por...». «Yo no sé lo que sentí». «Si no ha sido por mis años». «Le rompo el hocico al presidente municipal de San Coloteo». Me quedé triste. Facha de húngaro. Y yo iba creyendo que estaba muy elegante. Ni me despedí del panzón. Todo compungido. Me senté en una banca del corredor. Ningún amigo. De repente, una cara conocida, oh salvación, era Anastasio. Anastasio es un excelente muchacho, muy trabajador. Hace seis años que anda consiguiendo un empleo. Una vez consiguió uno, pero lo cesaron al mes. Pero no se desanima. Un carácter. «¿Qué tal, Grillo?» «Muy contento, hermano». «También yo, Grillo. Ahora sí la pegamos. Naturalmente. ¿No has averiguado quién va a ser secretario general?» «Claro que sí. En cuanto venga, te lo presento». Ayer me habló. «Si vieras qué simpático». ¿Qué te dijo? Me preguntó qué hora era. Pero de buen modo. ¿Qué le contestaste? Nada, como no tengo reloj. Voy a poner un telefonema a mi suegra, que está en oncho cercosis». Bajé con Anastasio. Ya estaba yo un poco consolado del disgusto que me diera el señor que parecía elefante. Llegamos al teléfono. Mientras Anastasio escribía su telefonema, me puse a escuchar la voz de un telefonista que transmite un mensaje gritando. «Pedro Almafuerte, la firma». Hay otro. Seguí escuchando. «Para el pueblo de las Candelas, señor Asunción del Diablo». No he conseguido empleo. Se me acabaron los ocho pesos. En el estante arriba, de donde pone la gallina negra, dejé un envoltorio con 20 reales. Mándalos con chofer, camión-correo. Abrazos, Ruperto». «Hay otro para Sarampión, urgente. Señora Boca Fruncida. Ya no hay vacantes y tengo gripa». Acabóseme dinero. «Debajo de la nagua de la Virgen del Carmen, dejé tres pesos. Mándamelos luego. Abrazote Pascual». La firma. «Hay otro». Seguía diciendo el telefonista. «Para el respingo. Urgente. Señorita Surcida Pérez». «Papá no consiguió remate ni empleo. Anoche emborrachose y está preso. Díceme caso no haya tenido hijitos la marrana pinta. La mates y mandes lo que produzca». Cariñosamente, Luis, la firma. «Hay otro». No esperé más. Me despedí de Anastaso y me fui casi llorando. «¿Qué esperanza me queda? No hay vacantes. Me vieron con facha de húngaro y ni siquiera tengo algo que vender. Y yo no tengo gallinas prietas, ni guardé nada debajo de la nagua de la Virgen del Carmen. Y mucho menos marranas pintas que vayan a tener cochinitos. Ya me llevó el diablo». Al salir en la puerta del palacio me encontré con Alberto Yáñez, Tito Cano y otros. «Grillo, ahora iba a ir en el Hotel Cano y te pusimos con dos pesos. Maldita suerte». Fin. Las felicitaciones. Cuando se vive lejos del terruño y, sobre todo, si es en el extranjero, el día de nuestro cumpleaños nos ponemos melancólicos al ver que ninguna de las personas que nos rodea tiene la humorada de darnos un abrazo de felicitación. Suspirando, recordamos las épocas felices de nuestra vida pueblerina, en que rodeados de los nuestros recibíamos el acostumbrado abrazo y el obligatorio obsequio acompañado de la tarjeta postal litografiada, en la que invariablemente nos desean que la nave de la felicidad surque los mares de nuestra experiencia. Pero allá, lejos del terruño, la cosa cambia de aspecto. A nadie le importa un pito que hayamos nacido en tal o cual fecha. Y cuando, por indiscreción, y algunas veces con la idea de recibir algún regalito, le anunciamos a algún amigo íntimo la fecha de nuestro onomástico, podemos estar seguros de que aquel amiguito de confianza no asoma las narices en todo el día, aunque después nos salga contando que estuvo enfermo o que se le amontonó el trabajo. En esas situaciones es cuando una tarjeta de felicitación, un abrazo, nos llega al corazón. Lo menos seis meses nos dura el agradecimiento para aquellas buenas gentes que, al igual que nosotros, sentirán también la nostalgia del hogar distante. Pero aquí, en este mi adorado Tuxla, cuyos habitantes se han especializado en el arte de las felicitaciones para ocasionar molestias y perjuicios a sus amistades íntimas. Un onomástico significa una verdadera bancarrota en el infortunado hogar en que se descubrió el cumpleaños de uno de sus moradores. Nunca falta una persona llegada a la casa de la presunta víctima. Casi siempre esa persona es mujer, que diligente recorra todo el barrio dando la voz de alarma. Acuérdense que mañana es el tanto de la fulanita. Hay que coronarla. Somos diez las amigas íntimas nos toca cinco centavos por cabeza. Y en menos que canta un gallo en contra de la infeliz señora o señorita que tuvo la mala suerte de nacer en esa fecha, se trama un complot para obligarla a vender los recibos de una quincena si es empleada, o a echar un fiado si no tiene petate en que caerse muerta. Y para que el perjuicio que le ocasionen sea completo al otro día de la coronación, está obligada para que no hablen de ella a mandar un plato de comida a cada uno de los felicitantes. Con un tostón de triquis y una coronita de hierbas que le ponen en la cabeza a la festejada. Antes llevaban marimba, ahora ni eso. Se presenta una avalancha de hombres y mujeres a la casa de la víctima. La abrazan, la estrujan, se la comen a besos. Esto último lo hacen las amigas íntimas, con la más sana intención de dejarle las mejillas untadas de pintura. Y aquella infeliz criatura, que tuvo necesidad de abrir una cuenta en alguna tienda o de vender con un 50% de descuentos sus recibos, sintiendo un nudo en la garganta, pues tiene más ganas de llorar que de otra cosa. Se ve en la obligación no sólo de repartir sonrisas, que esas no cuestan dinero, sino repartir también copitas de Mistela. Infeliz festejada, víctima del cariño de sus vecinos. Se le saltan las lágrimas. Ella dice que es de emoción, porque se acuerda de su mamá que murió en la influencia española. Pero no, a mí no me la pega. Llora de coraje, de desesperación, porque sabe que esa demostración de afecto le va a costar por lo menos dos meses de pedir fiado en el mercado. Hace pocos días fui testigo del principio de uno de esos desequilibrios económicos hogareños. Estaba de visita en una casa. La señora me contaba confidencialmente todas las penalidades de su casa, de la cual debía sólo seis meses, y que hasta habían presentado una demanda en su contra ante el juzgado. Que su esposo no había podido conseguir empleo todavía. Ya lo tenían en cuenta y que, por último, la gripa había tumbado patas arriba a toda la familia. Pobre señora, me hacía la confidencia de sus aflicciones, cuando una de sus niñas entró despavorida como alma que se lleva al diablo gritando, «¡Mamá, ahora te van a coronar!». La señora palideció. Se puso la mano por la frente y con voz temblona dijo, «Ya ve usted, grillo, para colmo de males, que desgraciada soy!». Como la señora acabara de contarme que la habían demandado ante el juzgado y yo soy un poco sordo, cuando la niña dijo, «Mamá, ahora te van a coronar», yo entendí, «Mamá, ahora te van a condenar». Y preocupado por la aflicción de la señora, le dije con toda buena fe, «No se preocupe, doña Toribia, pida usted amparo ante el juzgado de distrito». La señora reaccionó, le brillaron los ojos y una lejana esperanza de salvación, se dibujó en su faz desencajada. Pero aquella alegría fue pasajera, se quedó pensativa. Dos lágrimas corrieron por sus pálidas mejillas. Meditaba. Luego dijo, «¿Procederá el amparo, grillo? Eso lo hacen por cariño y...». «¿Por cariño, doña Toribia?». «¿Qué manera de...? Pues sí, es la costumbre de aquí cuando una cumple años». Comprendí. Apenado, di una excusa a la señora. Pero por la noche, ahí estaba yo, dando el abrazo a la pobre doña Toribia, que también moqueaba, acordándose de su mamá ya difunta. Sobre una mesa había alienado ya media docenas de botellas de mistela, junto a un platón lleno de galletas. «¿Qué sacrificio tuvo que hacer la infortunada señora?». Agenciándose aquel montón de cosas, para obsequiar a los veinticuatro o treinta imprudentes que fuimos a darle el abrazo. No sé, ni quiero saberlo, pero me remuerde la conciencia, al pensar que para tragarnos la mistela y las galletas no tuvimos que desembolsar más que cincuenta centavos de triquis y hacer una coronita de flores marchitas. Fin ¿Has escuchado? Cuentos cortos para adultos de Heraclio Cepeda. Una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.